Hola, soy Danamite Arias Morales, tengo 17 años y bueno para mí y en mi opinión poder asistir a un festival nacional es una gran oportunidad para cualquier jugador o jugadora sin importar si apenas estás empezando, te hace muy feliz poder estar ahí, disfrutas cada momento que juegas, cada punto agarras una experiencia que en torneos más chicos no es lo mismo, puedes llegar a jugar en contra de equipos con un nivel muy grande y empezar a foguearte y así también traerte lo bueno a casa, todo lo que aprendas allá de tus entrenadores y de otras niñas y sin duda es una experiencia muy bonita y muy agradable de vivir Pertenezco al Club Críos pero actualmente me encuentro jugando con el Club de Jalapa ¿Cuántos años con el Club Críos? Hala pues yo creo que... ¿De cuándo iniciaste? Llegué la primera vez cuando yo tenía como unos 10 años yo creo, descansé un ratito pero desde hace como 5 años más o menos no me he vuelto a ir de aquí ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo creo que algún agradecimiento hacia el profe Oscar porque pues todo lo que sé es gracias a él y todo lo que he aprendido y hasta el día de hoy sigo mejorando es pues todo gracias a él, a sus correcciones y el tiempo que nos dedica todas en general ¿Soy de aquí en Milaguitlán? Sí, sí soy de aquí en Milaguitlán ¿Algo ya? De la colonia de Santa Clara Santa Clara, ok, muchas gracias Señoras y señores, estamos, estamos en la jugada